...americana que nunca, ¿no? Un público americano compartiendo escenario con Britney Spears, con Jennifer... Sí, estoy muy contenta de verdad, porque bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar toda mi vida desde chiquita y ahora con este nuevo disco que acabo de lanzar al mercado, pues los frutos han sido tan instantáneos y estoy aquí en un escenario con todas estas grandes amigas, porque hay algunas que las conozco, otras que nos acabamos de conocer y simplemente estar con Britney, con Jennifer, con Beyoncé, con etc., es como que increíble, ¿no? El 2003 fue su año del crossover, pero a ella no le gusta verlo de esta manera. Me encanta porque la gente dice, wow, hiciste el crossover, y yo pienso que el crossover, yo lo hice cantando en español, ¿no? En lugares como Grecia, Turquía, Francia, Filipinas, eso es hacer el crossover, porque todo el mundo canta en inglés. ¿Qué chiste tiene? Su tema, I Want You, llegó a estar en el séptimo lugar en Estados Unidos, y esto la tiene muy entusiasmada a Thalía para encarar el 2004. Tengo que tomar esta Navidad con mucha calma y relajarme, porque el próximo año viene fuerte. Tenemos el DVD y CD, o sea, todos los grandes éxitos en video y en CD, para todo el público, para regalo de Día del Amor y la Amistad en febrero. Tenemos la gira que empieza, tenemos el lanzamiento de una revista que estoy preparando, tenemos la nueva colección de mi línea Thalía Sodi para el hogar y para vestirse y todo. Entonces estamos muy trabajados. ¿Cómo te va a encontrar el 2004, además de con mucho trabajo? ¿Como mamá, tal vez? Yo no hablo de eso. ¿No? No, pero sería un lindo regalo, ¿no es cierto, navideño? Supongo. Pues mira, te voy a decir que voy a estar con mi familia, y voy a estar con mis amigos y con la gente que amo, y vamos a cocinar, y vamos a cantar, y vamos a tomar mucho tequila, y nos vamos a pasar bien. En Navidad se va para México y luego se toma unas semanas de vacaciones, pero no nos quiso decir dónde. Gerardo Prats para Cotorreando, desde Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!